Bienvenidos a este capítulo de Historia 2 Checkaway Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web Aprendo en Casa Región de Murcia ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el tercero que dedicamos al tema 10 Transformaciones económicas del siglo XIX, las desamortizaciones Y concretamente vamos a empezar a ver esos procesos desamortizadores durante el reinado de Isabel II Comenzamos con la desamortización de Mendizábal Que fue decretada durante los inicios del reinado de Isabel II Concretamente durante la regencia de su madre María Cristina Y fue decretada por su ministro de Hacienda, Juan Álvarez de Mendizábal Que, a través de dos decretos publicados en marzo de 1836 y julio de 1837 Pone en marcha el proceso, que se extendería durante los años siguientes Y sería completado posteriormente durante la regencia de Espartero de 1840 a 1843 Pendizábal se había formado en Inglaterra, donde observó la implantación del capitalismo Y la liberación de bienes que había funcionado muy bien en ese país Y pensó traer la idea a España con el objetivo de recaudar fondos para la maltrecha hacienda pública Y financiar la guerra carlista Debilitar a la iglesia, que era uno de los principales apoyos del carlismo Y atraer a campesinos y burgueses hacia las ideas liberales dotándoles de tierra Para ello, decretó la formación de pequeños lotes de tierra a los que pudieran acceder los campesinos Sin embargo, esto quedó sin control y se hicieron lotes demasiado grandes A los que sólo pudieron acceder los nobles y burgueses más adinerados De esta forma, la situación de los campesinos empeoró Ya que no sólo no compraron nuevas tierras Sino que los nuevos propietarios actualizaron sus rentas y tuvieron que pagar más impuestos Los resultados de la desamortización fueron ambiguos Como podéis ver en el mapa, se expropiaron millones de hectáreas por todo el territorio Especialmente de la iglesia, de la que se pusieron a la venta Bienes por valor de unos 4.000 millones de reales Sin embargo, la hacienda pública sólo recaudó unos 500 millones Ya que el comprador podía utilizar títulos de deuda para pagar Lo que le permitía dilatar el proceso de pago bastante tiempo También hubo otras consecuencias Ya que la cantidad de bienes que perdió la iglesia sin ninguna compensación Fue un efecto negativo para el patrimonio histórico artístico Además, decretó excomunión contra todo aquel que participara en el proceso Lo que frenó a muchos compradores a intervenir De esta forma, la tierra había quedado expropiada Pero seguía tan desatendida como antes de la desamortización Como hemos visto, los resultados obtenidos por Mendy Zabal No fueron, ni mucho menos, los esperados Sin embargo, esto no frenó el impulso desamortizador Y unos años más tarde, se inició un nuevo proceso Dirigido por Pascual Madoz Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de Historia to Take Away No dejéis de seguirnos en nuestra web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!